¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo soy Alex Vargas y como lo leíste en el título del video, hoy te traigo 7 tips para hacer más productivo tu día en esta cuarentena. Espero que estos tips te sirvan, porque ya llevamos mucho tiempo en casa, sin hacer nada, y lo que pretendemos es hacer estos días más productivos. Así que espero que estos consejos te sirvan y vámonos con el consejo número 1. El primer consejo que yo te voy a dar es que planees tu día. ¿Sí? ¿Vas a decir para qué? ¿De qué me sirve hacerlo? Lo que yo te recomiendo es que lo hagas desde un día antes, escribas en un papelito, en una libreta, en una agenda, en lo que tengas, cuáles son tus actividades que vas a realizar al otro día, desde que te levantas hasta que terminas. ¿Cómo las vas a hacer? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Créeme que esto te va a ayudar muchísimo para que tengas un día completamente productivo y esas 24 horas las aproveches al máximo. Y nos vamos con el consejo número 2. Tómate 10 minutos para hacer algo que realmente a ti te gusta, que lo disfrutes muchísimo. ¿A qué me refiero? Tal vez eres amante del café, amante del té, no sé, o de cualquier actividad, pero tómate 10 minutos de tu tiempo para concentrarte exactamente en eso y no te estés distrayendo con otras cosas. Un ejemplo, por decir en las mañanas, si te gusta muchísimo el café, prepárate tu café. Ya que tengas tu café listo, siéntate, relájate, disfrútalo, siente el aroma del café, siéntelo caliente, disfrútalo. Tómale 10 minutos para disfrutar ese momento. Dices, ¿sabes qué? A mí me gusta salirme a la naturaleza. Sabemos que no puedes salir ahorita. Salte a contemplar una mañana aquí afuera de tu casa. Pero el chiste es que te tomes 10 minutos de tu tiempo para disfrutar eso que realmente a ti te gusta. Así que, nos vamos con el consejo número 3. Algo que está muy de moda ahorita en todas las redes sociales es nos saturamos de información. Tenemos muchísima información todo el día que nos llenamos de muchísimas cosas negativas. El consejo que yo te voy a dar, aléjate de la información basura y negativa. Así como también evita la controversia. Vemos muchísimas publicaciones de diferentes temas, de lo que tú quieras. Y en muchísimas ocasiones no son ni reales. Simplemente son especulaciones. Entonces, aléjate de esa información. También, aléjate de la controversia. Yo no entiendo cómo hay muchísima gente en las redes sociales que se toman minutos, horas de estar contestando pura controversia que no te va a llevar nada. Así que, no te enganches en esas situaciones. Cada quien tiene su punto de vista. Respeta a los demás que respeten el tuyo. No desperdicies tu tiempo ni tu energía. Esa energía mejor, guárdala para algo positivo que te pueda ayudar a generar más aprendizaje o algo nuevo para ti. Que tengas bienestar en ti. Así que, vámonos con el punto número 4. Si necesitas información, también no te fíes de las redes sociales. Regresamos al punto anterior que viene muy de la mano con este. Búscalo con las fuentes confiables. Búscalo con las fuentes que realmente te digan la verdad en cuanto a datos, en cuanto a estadísticas. Pero no nos vayamos con la voz del pueblo. Si a ti realmente te aflige o quieres saber de una información, lo que te recomiendo que hagas, que lo busques con los medios confiables. Tú sabrás, hoy en día tenemos la posibilidad muy amplia de llegar y de conocer la verdad de diferentes formas. Así que, no te creas todo lo que ves o todo lo que escuchas. Si necesitas algo, déjenme darles rápidamente un ejemplo. Ahorita que estaban diciendo de la enfermedad que tenemos en la actualidad, decían que las toallitas estas de la marca, no sé, de las que traen para desinfectar, que ya traían lo de la enfermedad. Esa enfermedad fue desde el 2003. Esta enfermedad que está ahorita es muy diferente. Este virus es muy diferente. Y mucha gente está con la voz del pueblo. Oh, eso ya existía, miren, nos están engañando. No. Infórmense, por favor, pero de las fuentes confiables. Así que vámonos con el consejo número 5. Tómate de 30 a 45 minutos para aprender algo nuevo. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos hoy 24 horas del día, que lo único que te estoy pidiendo es que le tomes de 30 a 45 minutos para que tú aprendas una disciplina nueva. ¿Quieres aprender inglés? ¿Quieres aprender música? ¿Quieres aprender cocina? ¿Quieres aprender fotografía? ¿Quieres aprender? No sé, hay muchísima infinidad de cosas. Tú sabrás qué es lo que te llama, tú sabrás qué es lo que te gusta. Lo que yo te recomiendo es que le dediques de 30 a 45 minutos diarios, diarios y también exclusivos al aprendizaje, sin ninguna distracción. Y créeme que eso te va a ayudar a que obtengas ese conocimiento que tal vez por falta de tiempo anteriormente no podías hacerlo. Pero hoy, hoy tienes la oportunidad y que estos consejos también te sirvan para siempre, no simplemente en esta situación. Así que tómate de 30 a 45 minutos y aprende, aprende algo nuevo. Es más, déjame aquí abajo en los comentarios qué disciplina o qué es lo que a ti te gustaría aprender. ¿Listos? Nos vamos con el tip número 6. Dedícale tiempo a tu familia. Tenemos 24 horas que si las segmentamos, como se los dije desde un principio, vamos a aprovechar cada cosa. Y un tiempo o un tema muy importante al que debemos poner atención es a nuestra familia. De la forma en que tú puedas acercarte, de como puedas hacerlo, yo entiendo a toda la gente igual que está acá en Estados Unidos o que tiene su familia en México. Tómense unos minutos de su tiempo para hablarles y para tener comunicación con ellos, pero de calidad, de estar al pendiente y también de acercarse a su familia. Y si los tienen alrededor de ustedes, pues qué mejor. 30 minutos, una hora, que sea una reunión o un momento de estar juntos, pero igual para aprovecharse en familia. Y nos vamos con el punto número 7. Ríe, carcajeate, por favor, pasa momentos divertidos. También es válido, también es válido ver cosas que nos hagan reír. También es válido carcajearnos. También es válido, inclusive hasta reírnos de nosotros mismos, porque créanme que la risa es el alimento del alma y hoy lo necesitamos muchísimo. Ríense, tómense igual un tiempo, pues para ver igual cosas que sabemos que no nos van a dejar nada, pero que nos van a reír. Pero ojo, no destines todo tu tiempo en ver ese contenido. Si es bueno también consumirlo, yo lo consumo, pero digo, determinado tiempo y paso a otra actividad. Así que ríe, carcajeate, por favor, no sé, platica, cuenta chistes con tu familia, a reír a la gente y que te hagan reír porque ese es el alimento del alma. Así que llevamos 7 puntos, te voy a dar un plus, un extra. Si tienes la oportunidad de hacer ejercicio de 20 a 30 minutos, créeme que estaría perfecto. Muchos no lo hacemos ahorita, vamos a empezar a hacerlo porque es algo que también nos va a ayudar a nuestra persona y nos va a ayudar como individuos. Ya sabes, mente sana, cuerpo sana o como era, no recuerdo. Así que espero que todos estos consejos te hayan servido. Espero que, pues mínimo alguno de estos digas, no, lo voy a hacer. Y si puedes hacerlos todos, qué mejor. Espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal, llenar de like este video y como les dije, déjenme en los comentarios qué actividad, qué disciplina o qué es lo que les gustaría aprender. No olviden que yo soy Alex Vargas y nos vemos, sí, nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!